El mayor problema, aunque ustedes no me crean, es quién los atiende. Por eso es que no hemos arrancado, ¿me entienden? Porque los colegas no quieren arriesgarse a atenderlos. Ese es el mayor problema que tenemos. No el espacio, no el equipo, todo eso lo tenemos. Lo que no hemos logrado es quién los quiere ir a atender, pues, ¿verdad? Mire, yo como profesional, como médico, yo no lo miro muy complicado, porque es ir, atender al paciente, operarlo, por ejemplo, dejarlo el tiempo en el hospital e irse. O sea, uno de médico en ese momento no tiene mayor contacto con el paciente. El paciente está en sala de operaciones, está anestesiado, uno lo opera, se va y ya se queda el médico, el sistema penitenciario, que sí tienen médicos para curar a estos pacientes. Entonces, yo no pienso que haya tanto problema en los especialistas en atenderlos, ¿verdad?